Cuando me acerco a orar, siento tu respirar Ya no es otro día más, siento tu consuelo Y entiendo lo que tú me dices Aunque no te pueda escuchar, mi alma se llena de dicha Entonces yo contigo quiero estar Tigo puedo conversar de las penas que aquejan Entonces podré continuar, sin temer que la tristeza vuelva Me siento fuerte en la batalla, no hay nada que me pueda derrotar Pues Cristo siempre me acompaña, su madre, su cariño me quiere dar Siento como tú me miras, siento como tú me escuchas Se terminan ya mis dudas, me acompañas en mis luchas Puedo resistir un día más Entonces empiezo a caminar, contando con tu presencia Y siento ese confort al que a mi alma consuela Me siento fuerte en la batalla, no hay nada que me pueda derrotar Pues Cristo siempre me acompaña, su madre, su cariño me quiere dar Siento como tú me miras, siento como tú me escuchas Se terminan ya mis dudas, me acompañas en mis luchas Puedo resistir un día más Siento como tú me escuchas Siento como tú me miras, siento como tú me escuchas Se terminan ya mis dudas, me acompañas en mis luchas Puedo resistir un día más Puedo resistir un día más Puedo resistir un día más